Felicitar a los papás porque estas escuelas del fútbol pioneros van a hacer que formemos mejores niños y niñas para un futuro. Y pioneros es un programa muy bonito, es un programa que hemos rescatado desde primera, segunda, tercera, cuarta. Son mil niños y niñas que están en estas escuelas. Invertirle al deporte es futuro. Y todo el proyecto de pioneros, más o menos, estamos invirtiendo este año 10 millones de pesos. Esta es una primera entrega de uniformes para los niños de estas escuelas y sobre todo, tener a los niños en una formación sana. Una formación sana que les va a permitir a los padres sentirse orgullosos de sus hijos en un futuro. Así que muchas felicidades. Vamos a continuar apoyando al deporte. Estamos haciendo domos deportivos, estamos haciendo canchas de fútbol 7 con pasto sintético. Estamos apoyando a los campos y a las ligas municipales y apostándole al deporte en Quintana Roo y al deporte en Cancún.